De Guillermo Ronou, Hombres de Fútbol Se nos reconoce por el corazón un par de metros adelantado o en el mejor de los casos por estar parados en la misma línea Con más voluntad que fútbol peleamos cada jornada y de vez en cuando la amistad o el amor nos regalan un campeonato invictos Soñamos con ser peones de brega, albañiles para construir paredes con palomas goleadores o mariscales de defensa No se nos dio Tenemos dioses zurdos, locos, dibujantes o poetas Somos inmaduros, incorregibles Nunca abandonamos los juegos Como los pibes vamos a las fiestas de pantalones cortos y allí igual que cazadores seguimos con los ojos a chanchas, pumas o tigres y a toda otra especie típica del área Trepamos a los alambrados después de que alguno hace una maldad en el arco ajeno Tenemos en la oreja la marca de la radio Astillas de madera de un revolcón en la tribuna y aún con traje somos incontenibles cuando una pelota nos queda picando cerca El piso que amamos es de tierra pero subimos al cemento de la ciudad a cumplir con lo nuestro Con todo nos queda el reflejo de caminar pateando una piedrita Si nos dicen que vamos a tener un hijo contamos la evolución del embarazo como posibilidades de gol Somos hombres de fútbol Vivimos normalmente, somos buena gente, buenos vecinos, solidarios Eso sí, cuando nos avisan de algún picadito te dejamos plantado en la esquina ¡Gracias!